pero creo que viene pero creo que viene más o menos pero creo que viene más o menos Pero creo que viene Más o menos Se vuelve a activar el sonido Más o menos Se vuelve a activar el sonido Más o menos Se vuelve a activar el sonido Pues nada Vamos a buscar el bayoneta Y a iniciarlo Pues nada Vamos a buscar el bayoneta Y a iniciarlo Pues nada Si ahora es Si Bueno, estoy pasando por el tan ¿En un poco más? ero A A Un poco más Pero 跟 Vale, probando los combos. Empezamos. A ver. Voy a que ir por donde. Vale. Sí, sumamos por aquí mismo. Ah, bueno. Enemiguitos. Ok, debo ir a por eso. Ok. Claro. Lo cruzamos. Esto ya lo había pasado, creo. No, es diferente. Y es diferente. Ahora es el enfrentamiento con... La cosa esto. Ok. Sí. Ok. Ok. Vamos a llenar el... El esteo de magia. Para... Que se yo. Darle ataques más fuertes. Y ganarle más rápido. No. So close. Bitch. Eso. Nos queda una. Uy. Vale. Ok. Ahora. Bueno. No lo aproveché tanto. Ouch. Vale. Ahí. Vale. Ahora. Vale. Ahora. Ok. El próximo lo esquivamos. Ahí. Bueno. Me rompió el momentum. Pero bueno. Aquí tenemos más. Vale. Más. 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 Casi. Ok, creo que igual no deberías premiar esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sí se lo y 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 enciendo pero lo enciendo y luego ya si ahí dice que está con perfecto eco del tiempo vamos a la tienda a ver qué hay y di tenemos una nueva arma, a ver si nos da para poder comprar esta nueva arma ok, let's go acessory, celene, que hace esto el antiguo preferente portado por la bruja Cleopatra, Cleopatra era una bruja su portadora es un daño, la que consume para comprarle el gem ah, bueno, no hay algo suficiente, pero esto será útil adelante hay técnicas, a ver vamos a probarlo sería, mantengo pulsado no creo que sea eso, pero ok, si, ya lo hice ok no creo complicado hacerlo bueno, a ver, para la izquierda es más fácil, pero para la derecha se me complica y hago cualquier cosa ok no lo compro la patada la patada la patada la patada la patada bien acá está fácil de ejecutar ya ustedes pueden saltar jaja ustedes pueden saltar y dirección ok after boner after boner after boner after boner disorder el otro lado el otro lado el otro lado el otro lado ¡Epa! 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 ¡Vale! ¡Mámonos de Hell's Gate! ¿Todo el Drofter Burner? A ver... ¡A ver! ¡Todo el Drofter Burner! Ahí está No me está fácil, no? No sé de verdad ¿No es el pibe aquel que tenía pistolas? Bueno, hablando del rey de Roma, ¿será ese? Sí, ese mismo. Este men, es que lleva las gafas de cerezas, sí. Este men, este dude siempre me va a dar risa, no se cumple el sueño. Se rompieron las gafas de nuevo, ¿o no? Sí, no. Qué bien. Ya, pero la huele re bien. Fue de Neryn, también conocido como Diamond Lilies, creo que. El nombre de Neryn es derivado de los Neryids, o Sea Nymphs. Muy apropiado para esta ciudad. ¿Luca? Voy a comprar. Hasta que se da cuenta que dijo su nombre. ¿Cómo estás, Bayonetta? No importa donde yo soy, siempre sabes cómo hacer una entrada. Buenas guayas. Oh, ¿los? Rodan tiene un lugar柔ro para Shinshu Sake de Japón. Es un fácil negocio para él hacerlos para mí. Y no te pierdas, Bayonetta. No te puse, Bayonetta. No te puse, al menos esta vez. Mira, sé que tienes nada mas secretos. No te pierdas. No te pierdas para nadie, ¿verdad? Pero si hay una cosa que he aprendido en mi línea de trabajo, es cuando encontré a ti, encontré la historia. ¿Qué en la tierra estás hablando de esta vez? No actas mal conmigo. Sabes la historia mejor que nadie. Las umbra y las sagas de Lumen. Dos clans que llevaban poder increíblemente hace 500 años. Los clans de la Overseer, mirando sobre nosotros todos con los ojos del mundo. El poder para governar la luz y la oscuridad. Pero ahora sé que realmente había un Overseer. Y este Overseer es el que creó los ojos del mundo para la humanidad. Los mismos que los clans se llevaron tan difícil. El Overseer era el verdadero creador. El verdadero diario del mundo humano. El diario del caos. El diario del caos. El diario del caos. De lo que mis investigadores me dijeron, ese diario vivía justo aquí en Nohater. Por eso este lugar tiene puestos a cada reloj de la trinidad de las realidades. La puerta del paradiso. La puerta del infierno. La puerta del infierno. La puerta del paradiso. Escucha. He oído de John. No, es el niño que se convierte en ratas supongo. Algunos escuelos tienen todas las malditas. Estás un chico chico, ¿eh? Nunca tomé a ti como un amado animal, Bayonetta. ¿Qué haces? Pim pollo. Ya lo volví a decir. Pim pollo. Ya lo volví a decir. Ese men... Esmen... ...esmenlo. ...esmenlo. Hagamos combinaciones de armas. digamos entonces tenemos A y B, A con las dos pistolas y la B teniendo las dos espadas. Raksasa. Raksasa. Mi combo B sería así. Ok, todo eso. Gato. Amarillo. Gato. Amarillo. El gato sí me puede ver. De hecho, si se fijan, el gato está como que se puede ver el color del gato y no se ve como los humanos. O sea que el gato está en referencia de que el gato está entre los dos mundos. Qué cool. A ver, ¿esto qué es? Estelheim. Ay, no. Sería uno de esos retos de Musselheim. Me gustan. Voy a pasar el juego, pero no. No al 100%, lo siento. A ver. A ver. Oh, mira, tal cosa que tenemos que verlo. Ok, probemos el nabo este en batalla y a ver, salta, muera, bueno ahí lo hice dos veces Pero me lo bloquearon, está bien, no pasa nada Epa, gracias ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa al chamaco? Veo un portal o que mierda Ya salen Cuídalo ¿Qué cuando me llama? ¡Woo! ¡Ah! 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 ¡Qué cool todo esta mierda ahí! ¿Dónde aprendiste ese tricco, pequeño? Nunca he visto a una hermana, o una sede, por eso, que se sacara algo así. ¡Vale, amor! ¿Crees que te voy a decir mis secretos cuando no sé cuál es tu lado? ¿Vale? ¡Vale! Parece que puedo controlar la recordación del tiempo. Eso es un gran problema aquí. ¡Vale! ¡Vale! No, no tengo nada más que decir, amor. La recordación del tiempo. ¿Qué es eso que estás mirando? ¡Vale, vamos! Tengo una fiesta y no tengo la intención de estar tarde. Sí. Tengo una fiesta y parece que estoy tarde. Ok, a ver. Creo que me fijé de algo, claro. Es que les puse las espadas en las patas. Quizás si les pongo las espadas arriba, igual cambio el modo de hacer el combo. A ver. Tenemos este, entonces. Sería el combo A. Dos y dos. Y dos y dos de espadas. Es un poquito lento, eh. Haría falta la estocada. Bueno, vamos a probarlo entonces. Así. Vamos. 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 Ok, a probar. Uy, no. A ver que no he probado Si le pongo debajo en los pies Las pistolas A ver que tal esta combinación Más o menos Sigue sin gustarme Hay tantos los combos posibles A ver ¿Qué hace? ¿Está proyectando sus recuerdos? Ya pues Portales, recuerdos, me entiendo Pongo que portales Porque La otra cosa se manifestaba Como algo diferente Espera Espera No sé Hay que meterse por ahí Oh my god ¿Qué es esto? No Vale Vale Uh Platino A ver si me saco Platino Con este Que no creo No No me voy a sacar Platino Pero quizás Oro Vale Vale Ahora 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 Voy a hacer algo Bueno, a que termine Plata Ah Es que me golpeó varias veces Además Además no hice un buen Un buen estilo Voy a hacer algo Voy a poner acá Los pies Lanzufadas Y así alterno Entre A y B Mira Ah Ah ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Buen brujo. A ver, quería hacer lo del tiempo, parar el tiempo, pero hay que parar el tiempo y hacer. A ver, este se dura, a ver. Un segundo. De salir. Bastante tiempo. Pero el otro. Más rápido, por la mitad. Pero lo ideal es que dure un segundo. Menos. Llegué. ¡Llegué! en el Hell's Gate. Ya. Claro. Tiene una forma. Quería. A ver, acá. Nada más. A ver, ¿ya? Creo que faltaba algo. Bueno. Eso corto. Mi payoneta no duraba más tiempo. Falcó. Pasó. Capito. Eres muy pronto. No es espacio. Y no hay tiempo. Este es un Season. en definitiva. bueno, eso es un Season 2. Tener esta aventura aquí se descargó el Gamepad. Ese progreso ya está guardado. Nada, me quedaré más tarde. Ahora debo hacer unas cosas. Nada. Nada. Adiós. 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 Adiós.